Me pasó que me hicieron el verso del tío, el cuento del tío por teléfono, al fijo, me llamaron, yo preguntaba quién era, quién era, y como no me respondían, me dijo mi sobrina, y yo creí que era mi sobrina. No le reconocí la voz porque no hablo casi nunca con ella, entonces me dijo que estaba fónica, porque estaba muy resfriada, que estaba tomando té, o sea, me hizo muy bien el verso, y lo hacen para averiguar si vos tenés plata, si vos tenés dólares en la casa, yo supongo que esperando el fin de semana, estos últimos tiempos de vacaciones, que la gente no está en la casa, para entrar en la casa, pero tampoco te asegura que no te hagan una entradera cuando estás sacando un auto, cuando estás barriendo una vereda, como suele pasar acá en el centro de Roca. Así que bueno, yo más que nada, difundirlo para que la gente sepa que están empleando de nuevo el mismo mecanismo que ya conocemos, y que caemos inevitablemente. Yo después que me di cuenta, dije, no, ¿cómo caí? Porque lo escuchamos, sabemos la forma de prevenirlo y todo lo demás, pero no te lo esperas nunca, no te lo esperas nunca. ¿Qué historia inventaba esta chica para convencerte supuestamente con los cambios del dinero y eso? Bueno, me dijo que ella tenía un amigo en el Banco Nación, que le dijo que iba a entrar este mes el corralito de nuevo, y que la gente que estaba dolarizada, y que principalmente la gente que tenía dólares en la casa, el dólar no iba a valer nada, así que están pidiendo, están buscando dólares, o sea, o mucho dinero, así que tengan cuidado de no decir si tienen cuentas. El banco parece que no se animan porque están pidiendo plata en la casa. ¿Cuánto duró más o menos la comunicación Estela y fue en el fijo? ¿Vos no pudiste ver el número del que te llamaban? No, no, no pude ver en el fijo y debe haber durado 10 minutos más o menos. Cuando más o menos caí le dije, no, 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 le digo, no, entonces habrá que entregar todo ya, ir y cambiarle, le dije, bueno, y ahí cortamos, pero no me dijo nada, no me amenazó ni me dijo que le entregara, no me pidió dinero ni nada. Es como para saber si uno tiene.